Continuando su carrera en Italia, Kanyaman viajó a Brasil para un evento especial organizado para niños. Los fans de Kanyaman se alegraron mucho con esta noticia y decidieron recibirlo en el aeropuerto, pero esto provocó una estampida. Kanyaman, que decidió continuar su carrera en Italia después de hacerse un nombre con proyectos como Erkenzikus, Mr. Falls y Anana Ask, suele aparecer en sus recepciones en el aeropuerto. El guapo actor ha llamado recientemente la atención de sus fans. Kanyaman viajó recientemente a Brasil para participar en el evento de la Asociación para Niños que fundó. Los fans de Kanyaman, que fue recibido con gran interés, provocaron una estampida en el aeropuerto. El famoso actor publicó esos momentos en su cuenta de redes sociales. Kanyaman, uno de los actores de renombre mundial, añadió una nota a las imágenes del aeropuerto. El famoso actor publicó esos momentos en su cuenta de redes sociales con la siguiente nota, mi equipo y yo aterrizamos en San Paolo. Es agradable que la gente me recuerde lo que se siente al ser amado. Fue una larga espera para ti y un largo viaje para nosotros, pero sé que valió la pena.